Los ataques contra mandos policíacos de la entidad continúan, tal es el caso del que se registró durante la tarde de este lunes en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, el cual dejó a la coordinadora de seguridad pública de este municipio sin vida. El ataque se registró sobre la calle Alberto Cárdenas, entre las calles Aquiles Cerdán y Emilio Carranza, cuando sujetos armados, dispararon en contra de la mujer. En el lugar se desplegó un fuerte operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Civil, además de policías de este municipio. La oficial que perdió la vida fue identificada como Blanca Lidia Ortega, de 37 años de edad, quien al momento del ataque viajaba a bordo de su vehículo tipo Mazda en color gris, cuando al llegar a su domicilio, hombres armados le dispararon en más de 20 ocasiones. Personal de servicios periciales y de la Agencia Estatal de Investigaciones recolectaron las evidencias para poder integrarlas a la carpeta de investigación, para dar con él o los responsables de este ataque. Cabe mencionar que el pasado 19 de octubre en este mismo municipio fue asesinado Lucio Juárez, quien fue nombrado dos días antes como secretario de Seguridad Pública. Asimismo, el pasado domingo 5 de noviembre se registró un ataque armado contra el jefe policíaco del municipio de Iturbide, Leonel Alonso, en el municipio de Linares. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario, Edgar Plata Alvarado.